¿Quieres que tus hijos o tus alumnos evolucionen? Bueno, pues aquí van 10 consejos para conseguir una mejor versión de sí mismo. Punto número 1. Enseñales a conocerse a sí mismo. Se trata de conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles porque además es algo fundamental para trabajar el día de mañana en el autoconcepto. Punto número 2. Invítales a hacer balance sobre todo aquello que ya han conseguido. Punto número 3. Busca aquellas cosas en las que han mejorado o en las que están en el camino, en el proceso de poder ser mejorado. Punto número 4. Una vez que seamos conscientes de que es aquello lo que hemos mejorado es hora de pararse a pensar y ver cómo podemos mejorar más aún. Punto número 5. Momento de coger lápiz y papel y apuntar todo aquello en lo que queremos seguir mejorando. Punto número 6. Que cada miembro de la familia elija un punto clave en el que quiera colocar aquella lista de las cosas que desea mejorar. Punto número 7. Una vez que tenemos muy claro que es aquello que queremos conseguir, que queremos mejorar vamos a establecer un plan de acción. ¿Cuáles son aquellas pequeñas acciones diarias que podemos hacer cada día para conseguirlo? Punto número 8. Establezcamos una pequeña supervisión de forma diaria o semanal en la que veamos qué es aquello en lo que hemos avanzado o aquellas cosas que nos cuestan más y pongámoslas sobre la mesa. Punto número 10. Utiliza las emociones para potenciar la motivación intrínseca. El mensaje que podemos transmitir es me esfuerzo por mejorar porque esto me hace sentir bien. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y sobre todo de evolución. Todos tenemos capacidad de mejorar. Sin embargo, este proceso de mejoría no siempre es fácil y a veces nuestros hijos necesitan un empujoncito. Su padre, su madre o incluso su profesor somos los que más influencia tienen sobre nuestros hijos así que vamos a echarles una manilla. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha servido no dejes de compartir, de comentar o de darle al like.